Agüita No puedo alejarme de ti Y tampoco lo intento Haré desde ti en mi vida un eterno por el tiempo Ahora eres parte de mí Y de mi corta historia Yo tenía manera de amar Ya la sé de memoria Está bien guardado en mi mente Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo Que yo puedo y quiero Quiero el momento de amarte A sacarte a la suerte Quiero el momento de amarte Acercarte a la muerte Quiero empezar a las blancas A hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Ahora ya sé tus deseos Tus miedos Tus sueños Ahora conozco también Tus defectos Pequeños Que está bien guardado en mi mente Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo Que yo a ti Que yo a ti te quiero Quiero el momento de amarte Acercarte a la muerte Quiero el momento de amarte Quiero el momento de amarte Acercarte a la muerte Y derrarte solo a las blancas A hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Quiero recorrer por tu cuerpo Como agua caliente Y quiero lanzar por tu cuerpo Y quiero lanzarlo contigo Y saciar la sed de tus dientes Quiero recorrer tu cuerpo Como agua caliente Cuerpo que me tiene loco Ya casi me rompo el coco Negra por tenerte Quiero recorrer tu cuerpo Como agua caliente Un sentimiento divino de verdad Un sentimiento que nunca va a acabar Cada vez que te bailo Te arroba por tu cuerpo Como agua caliente Y así querrás de esa vara blanca Tengo que poco a poco Tu cuerpo ardiente Y el gente No sé si no Se vea Quiero recorrer tu cuerpo Como agua caliente Un sentimiento divino Un sentimiento en mi pecho Que late por siempre Quiero recorrer tu cuerpo Como agua caliente La ropa de tu piel Repite que me enloquece Quiero recorrer tu cuerpo Como agua caliente Late mi corazón Y crece el amor por ti No lo olvides El negro te ama por siempre Como agua caliente Repite el banco Repite el banco De agua caliente No lo olvides No lo olvides No lo olvides Que no lo olvides Como agua caliente Aún eres parte de mí Estás guardando en mi mente Quiero recorrer tu cuerpo Como agua caliente Quiero al beber tu veneno Enfregarte de suerte Toda la vida Gracias, muchas gracias